Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mucharle la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. El que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proporcionar en el Congreso.